Hay que admitir que los jugadores de fútbol evolucionaron. En mi época, amor, entre las botas del charro, los flecos, las remeras de Versace y las camisas, esas ridículas, eran un horror. Ahora son como más rocksters, son divos, usan las mejores marcas, van divinos. Algunos exageran ya demasiado, pero me encantan. Igual me cuesta, porque siempre me pasa que a cada lugar que voy o cada nota que me opongo, porque yo siempre digo cualquier cosa, ¿quién te gusta? ¿quién le das? Podrían ser mis hijos. Es muy claro lo que me está pasando, porque la edad que tengo, yo que estuve casada con un jugador de fútbol, ahora me pasa que cuando los veo, no los puedo ver si son lindos o facheros, porque me da esa cosa de decir, señora, tiene 50 y pico de años, el tipo tiene 20, cierre la boca y mire los jugadores de fútbol.